Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 61 de la telenovela turca Hikrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kerimán, quien sale al jardín para escuchar la conversación entre Emre y Hikrán. Ella, a duras penas, logra escucharlos, y Zera los interrumpe porque le pide a Emre que por favor hablen en privado. Hikrán se da cuenta de que Kerimán está allí porque Yeliz la llama en voz alta. Hikrán le preguntó por qué no se ha ido y ella responde que simplemente pensó que quería que también les preparara la comida. Después de todo, la cocina en esa casa necesita ayuda. Yeliz le pide que mejor si desea les prepare un café, pues necesito hablar con Hikrán. Kerimán con gusto lo hace. Yeliz le dice a Hikrán que está segura que lo que le dirá cambiará su vida y le pide que tomen asiento. Zera le pide a su jefe que por favor contrate a alguien que la pueda ayudar, ya que no puede con todo lo que hay que hacer en la casa y la cocina no se le da muy bien. Emre se disculpa por haberle dejado que todo el peso recayera sobre ella y le promete que buscará a alguien para que le ayude. Zera le agradece y sale del despacho. Emre recibe una llamada de Ferit, quien le pide que por favor revise los documentos que le dio hoy mismo. Emre dice que tendrá que trabajar antes de seguir su conversación con Hikrán. Yeliz le dice a Hikrán que lamenta mucho todo lo que le hizo pasar en el pasado y cómo la trató. Espera que pueda perdonarle. Ahora con todo lo que ha pasado está tratando de asimilarlo. Hikrán responde que considera que no es fácil todas las noticias que recibió. Yeliz dice que es cierto, que de llevar algo de tiempo, y de hecho la admira ella pues no puedo imaginar qué se siente perder a un hijo. Cree que eso le ha hecho más fuerte. Kerimán les lleva el café y hace el intento de quedarse a hablar con ellas, pero Yeliz le pide que las deje hablar a solas de algo importante. Kerimán se va y Yeliz dice que no sabe cómo abordar este tema. Se lo contará todo porque cree que tiene derecho a saberlo, aunque no es fácil explicárselo. Kerimán va a la habitación de Aliyah a decirle que está segura de que Yeliz está tramando algo porque está reunida solas con Hikrán y le ha mencionado el bebé que ella perdió. Deben hacer algo para que esa conversación no siga. Aliyah responde que si ella va, entonces Yeliz comenzará a sospechar y hacer preguntas. Es Kerimán quien debe ir a interrumpirlas. Kerimán responde que está cansado de que siempre tenga que hacer el trabajo sucio y sale de la habitación. Yeliz le pregunta a Hikrán directamente por qué cree que ese informe forense está correcto. Hikrán responde que fue el mismo Emre quien ordenó hacerlo y el informe es categórico, no se puede dudar de las conclusiones. Yeliz dice que lamenta si la ofende pero solo quería sacar un tema porque no sabe cómo hablarle. Ella decide sembrar esta duda en Hikrán. Kerimán llega para interrumpirlas y Hikrán dice que mejor irá a ver cómo está Melek. Yeliz mira a Kerimán con odio. Después de haber logrado su cometido, Kerimán regresa a la habitación de Aliyah y le dice que cuando llegó, Hikrán se veía un poco incómoda y se notaba que Yeliz lo estaba disfrutando. Hikrán se fue y ella logró cambiar el tema. Si le pide su consejo, cree que lo mejor ahora es librarse de Yeliz, pues está haciendo una gran carga y un gran peligro para Hikrán. Ellas viven en la misma casa y en cualquier momento Yeliz puede decir o hacer algo que las afecte a ellas. Aliyah se queda pensando. Yeliz regresa a su habitación y donde dice que no puede creer que la impertinente de Kerimán haya interrumpido su conversación con Hikrán, a quien tenía justo en donde quería. Zera golpea la puerta y le entrega un paquete que le ha llegado. Yeliz sonríe y dice que ha llegado justo a tiempo. Ella toma asiento y abre una caja mientras dice que ese es el perfecto regalo para Hikrán. En la cafetería se encuentra la madre de Berkay. Ella ha esperado a su hijo por mucho tiempo y según la actitud de Ipek, sabe que algo no se encuentra bien, así que le insiste para que por favor le cuente lo que esté pasando, pero Ipek se niega. Ella va a entrar a la cocina y se pregunta qué debería hacer. Nebime entra y con su rostro muy preocupado le pide que entienda que es la madre de ese chico y necesita saber qué es lo que está pasando con él y por qué no contesta su teléfono. Ipek solo le dice que debería contactar al tío Derbys. Él sabe en dónde se encuentra Berkay y todo lo que está pasando. Nebime teme lo peor y pide a Dios que proteja a su hijo. Beito entra a la pastelería y le pregunta si ya soltaron a Berkay. Nebime sale de la cocina sorprendida por lo que ha escuchado. De regreso en la mansión, Yeliz golpea la puerta de la habitación de Hikrán y le pregunta si puede pasar un rato. Hikrán lo permite y le pregunta qué necesita. Yeliz le dice que solamente quería entregarle un regalo que tiene para ella. Yeliz le entrega la caja y al abrirla, Hikrán ve un vestido de niña. Ella sonriendo pregunta si es para Melek, pero Yeliz responde que no. Quiere que le prometa que cuando encuentre a su hija le pondrá ese vestido. Hikrán le pregunta qué significa todo esto y Yeliz le entrega un sobre mientras le dice que esa es la verdadera prueba de ADN con el bebé que está en la tumba. Como puede ver, no concuerda. Hikrán está tan sorprendida que comienza a llorar y le pregunta a qué están jugando y entonces qué quiere decir la otra prueba. Yeliz le dice que ella también vio la otra prueba, pero quedó con dudas y por eso decidió realizarla de nuevo sin que nadie lo supiera. No cree que Emre sea capaz de algo como tal, pero y si lo hizo, entonces debe tener sus razones. Hikrán no sabe qué pensar sobre Emre, quien tanto le ha ayudado hasta ahora, pero comienza a sentir una gran decepción. Yeliz ríe a carcajadas por dentro ya que justo así es que quería ver a Hikrán. Yeliz le dice que sabe que es un choque escuchar algo así, pero su intención solo es hacerla feliz y darle una sorpresa. No pensó que reaccionaría así. Quiere que vea el buen lado, su hija está viva y esa es una noticia maravillosa. Hikrán le dice que no sabe cuáles son sus intenciones, pero si lo que intenta es vengarse de ella usando a su hija muerta y a Emre, le asegura que se las pagará. Si alguien ataca algo sagrado, lo pagará muy caro y ella se encargará de que así sea con ella. Yeliz dice que comprende su reacción, pero lo ha hecho por ella y su felicidad. Hikrán no sabe qué creer, no quiere desconfiar de Emre. Ella le dice que esto es solo un truco ruin, quiere que se calle. Yeliz no esperaba que dijera eso, pero le dice que ambas conocen bien a Emre. Debe haber una explicación lógica. Alije y Kerimán entran a la habitación después de haber escuchado los gritos y preguntan qué es lo que está pasando. Hikrán toma la prueba y se las muestra. Les dice que ella no sabe qué creer ni qué fue lo que Emre le mostró. Kerimán y Alije no lo pueden creer. Ellas dicen que no puede dudar de Emre. Tiene que haber una explicación lógica. Alije le dice a Yeliz que viendo eso no se pueden atrever a llamar mentiroso a Emre, pero Yeliz dice que quien haya dicho eso fue Hikrán. Alije le pide a Yeliz que salga y Kerimán intenta calmar a Hikrán, quien está desesperada y sin saber qué hacer, diciendo que la volverán loca. De repente un mensaje a su teléfono llega. Es un mensaje del policía Alper, quien le dice que cree tener un rastro de su hija. Alije lleva a Yeliz a la habitación y le pregunta cómo se atreve a hacer algo como eso. ¿Acaso no se da cuenta que puede arruinarles la vida? Yeliz le pregunta a ella en qué le afecta eso. ¿Tiene un secreto que ella no sepa? Alije dice que más le vale que lo que acaba de hacer no lo pague con lágrimas y sangre. Ella se va y Yeliz dice que por lo menos sembró la duda en esa chica. El capítulo termina con Hikrán, quien está llorando y no quiere ni siquiera escuchar la voz de Kerimán. Ella le pide que por favor se vaya y la deje sola. Kerimán le dice que está bien, pero al menos puede acompañarlas a la entrada para que nadie se dé cuenta que la está escuchando. Hikrán seca sus lágrimas y dice que está bien. Ella las lleva a la entrada de la mansión y Emre baja las escaleras para despedirla. Él le dice que ha hecho un magnífico trabajo el día de hoy y la verdad se han visto muy atareados sin la ayuda de alguien más. Por eso quisiera saber si quiere colaborarles una temporada en la mansión y en la cocina. Kerimán sonríe y responde que con gusto lo hará. Hikrán recibe una llamada de Alper. Él le dice que al parecer no ha visto su mensaje. Ha regresado a Estambul y cree tener una pista sobre aquel asunto que ya saben. La llamará después para hablar. Hikrán dice que está bien y no sabe qué pensar, ya que esto solo confirma lo que Yeliz ha hecho. Ella no deja que Emre le hable y se va. Por otra parte, Nevim ya se ha enterado de todo lo que pasó y va al hospital a ver a Esat. Ella le pregunta qué clase de padre pone a su hijo tras las rejas. Esat dice que no puede venir después de tanto tiempo a ser una madre que se preocupa por su hijo y está dispuesta a todo por él. Nevim le recuerda que si estuvo separada de Berkay fue por culpa de él, pero ahora para lo que sea para proteger a su hijo quiere que lo saque ahora mismo de allá. Esat responde que Berkay debe aprender la lección y recordar de dónde viene y a quién debe respetar. Nevim molesta, le desea sufrimiento y dolor en su recuperación y se va. En la noche, Hikrán no deja de tener pesadillas sobre su hija y todo lo que pasó el día de hoy. Ella debe levantarse y salir un momento de su habitación ya que se siente ahogada y no sabe qué pensar. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.